Es pintado en el coso de energía, ¿cómo le crees? La cuenta de teléfono está ligada a la protección de evidencia porque guarda el registro de llamadas a mi casa El registro de llamadas recibidas y el registro de llamadas realizadas Es importante en muchísimos aspectos y sentidos Muchísimos Por ejemplo, si llaman a Natalia Lafourcada en mi casa y no logro atenderla Bueno Pero es interceptado el mensaje En fin, en cada uno de los casos es lo mismo La relevancia de los datos que guarda No es solamente la cuenta de Twitter que también lo es, es evidencia en todo sentido Entonces quieren borrar a toda costa Mi número de teléfono Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!